Independientemente del anuncio que realizó el mes pasado el Secretario de Educación Federal en el que elimina la prueba enlace en todo el país, en Quintana Roo se continúan realizando evaluaciones cada dos meses en la educación básica para compensar y verificar la labor del magisterio en el aprovechamiento estudiantil, señaló el coordinador académico de la Secretaría de Educación y Cultura Raúl Contreras Castillo. El ciclo escolar por sí mismo dentro de las actividades que trae como obligadas para la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, para todas las escuelas de Quintana Roo, los estudiantes son evaluados periódicamente cada dos meses por sus maestros y los maestros emiten una evaluación escrita que son las que tienen los padres de familia. No me gustaría que se preocuparan los papás en el sentido de que no van a tener avance o evaluación de sus hijos. La evaluación es sistemática y continua en cada uno de los grados de la educación básica. Quizás, si se refieran a la evaluación nacional universal, la vamos a suplir con otra evaluación. Pero sí quiero reiterar que queda claro que los niños de educación básica sí están siendo evaluados cada dos meses. Aseguró que el aprovechamiento en educación básica se encuentra dentro de la media nacional, aunque con deficiencias en las asignaturas de español y matemáticas. Por ello es que no se puede eliminar por completo las evaluaciones a los alumnos, que es el reflejo de la labor de los maestros, por lo que a nivel nacional seguramente se estarán implementando otras evaluaciones que sustituyan lo que representó la prueba enlace en su momento. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivision, Alberto Echazarreta.